El pre-referéndum contra la ley trans fracasó, no llegó al 25% que se necesitaba del padrón. La adición fue menor a un 10% y afilió a su promotor. De todas formas, dijo que el balance fue positivo. Que la primera reflexión que puedo hacer, dice, es un envío de energía para seguir adelante. Va a comenzar a estudiar las próximas horas medidas para incidir en la legislación. La derogación parlamentaria es la más probable. Y agregó que confía que el próximo periodo de gobierno, en el que no se prevé una mayoría parlamentaria, la ley pueda ser derogada. Esto lo publica hoy el diario El Observador. Siempre es positivo, Yafigliola. Volviendo a lo que sucedió después, la citarna. Un detalle legislativo con respecto a eso. El diputado Rodrigo Goñi, según publica la diaria... Que votó ayer. Que votó ayer, informó que esta semana próxima va a presentar un proyecto de ley para cambiar algunos de los artículos. Ese es el camino parlamentario que dice Yafigliola. Evidentemente, hay una mayoría enorme de la ciudadanía que ayer entendió que no era necesario concurrir a votar para habilitar el referéndum. De todas maneras, para el poco apoyo político que tuvo este asunto, porque estaba Yafigliola solo, casi corriendo la carrera con Dastuve en algún momento, pero que apareció poco... El único candidato presidencial que fue a votar fue Manini Ríos. Manini Ríos. La votación fue más alta que cuando se convocó al referéndum para la despenalización del aborto. Ahí fue 8,9%. Acá está terminando en algo así como 9,9%. Con lo cual, hay una expresión que de repente fue más grande de lo que se esperaba, de lo que esperaban los propios organizadores. Off the record, Yafigliola la semana pasada nos decía que esperaba que el piso fueran las firmas. Las firmas que se necesitaban eran 60.000, pero al final fueron como 70.000. Y bueno, es más del triple de lo que se está consiguiendo en cantidad de votos. Más allá de que, claramente, la mayoría de los uruguayos piensa que la ley debe mantenerse firme. No sé si todos piensan que es firme como está. Capaz que algunos entienden que puede tener alguna modificación, pero que no es necesario derogarla a través de un referéndum. Tampoco hay que tomar la posición de los ciudadanos que ayer no fueron a votar como un apoyo explícito a toda la ley. Sino a la posibilidad de derogarla o no y de convocar un referéndum para derogarla. Muy bien. Vamos a ver cómo fue la votación. Hay algunas denuncias de Yafigliola de algunas irregularidades, la Corte Electoral. La Corte Electoral salió a decir que no, pero bueno, lo vamos a hablar justamente con el Ministro de la Corte, Pablo Klappenbach. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días. Pablo, bueno, ¿cómo fue la jornada de ayer? Finalmente, la cantidad de votos que se obtuvieron no alcanzó lo que decíamos. Pero bueno, sí hubo una cantidad de circuitos. Para la Corte Electoral fue una votación normal. Estas denuncias que decíamos de irregularidades, ¿en qué quedaron? Para la Corte Electoral fue una organización normal por parte de todas nuestras oficinas y juntas electorales. La Corte Electoral no recibió ningún tipo de denuncia. Nosotros no tenemos todavía recibido por parte de las juntas electorales comunicaciones de que hayan recibido alguna denuncia. De todos modos, hubo más de 3.600 circuitos que fueron anunciados por todos los mecanismos, nuestra página web, la prensa. Y también quiero aclarar que es un plan circuital nuevo, distinto al que, por ejemplo, hubo en las internas, distinto al que va a haber para octubre. Entonces, tal vez, se puede haber confundido a alguien pensando que podía ir al mismo local. Y no es así. Había un nuevo plan circuital que fue promocionado como corresponde. El mismo domingo hubo que resolver una situación de 3 locales de votación que cambiaron, que tenían sus anuncios y los cambios no son de que distancias muy grandes o demás. Cosas que pasan en todos los actos electorales. Es una realidad que hasta el sábado los locales están en condiciones y algo pasa el domingo, que no se puede abrir una puerta, no se puede subir una parciana metálica. Bueno, son esos detalles que suceden. Y el domingo por la mañana, a primeras horas, hubo que autorizar el cambio de 3 locales de votación. Bien, que eso es lo que hablaban de lo que sucedió en Salto, que decían que querían ir a votar y había un candado en la puerta y no podían ingresar. No conozco el caso preciso. Lo que sí le puedo decir es que hay un comunicado a la opinión pública de la Junta Electoral de Salto, firmado por sus cinco integrantes, diciendo que no hubo ningún tipo de inconveniente. Bien. Eso es lo que yo le puedo decir. No conozco otro tipo de denuncia específica sobre eso. Lo que sí le puedo decir, porque lo vi oficialmente, es el comunicado que la Junta Electoral de Salto, firmado por sus cinco miembros, hizo pública. Bien, hay una persona en redes, no son ni Aflidora ni Astube, que lo que dicen es que en un circuito los de la mesa firmaron las hojas de votación y que eso en realidad anula el voto y que es un delito electoral y que esa persona sí lo denunció. ¿De eso has tenido alguna novedad? La Corte Electoral, insisto, no recibió ninguna denuncia. Bien. Si lo hizo ante la Junta Electoral correspondiente, son las juntas electorales quienes toman la decisión de qué es lo que sucede, porque quiero recordar que esto es un... que nosotros vimos ahora hasta el domingo, ayer a las doce y media de la noche, se terminó de digitar el último dato y estaba a disposición de toda la ciudadanía en nuestra página web. es un escrutinio primario, así como está anunciado, ¿verdad? A partir de mañana comienza un escrutinio departamental encargado a cada Junta Electoral según lo establece la ley. Si hubo una observación sobre cómo se trabajó con alguna comisión receptora de adhesiones, en ese escrutinio departamental es que se toman las decisiones del caso. Como está previsto en la ley y como se hace en cualquier acto electoral en este país aparte. Bien. Estábamos viendo, Pablo, cómo quedaron por departamento los votos. Donde hubo más votación fue en Rivera y en Salto. Y Flores es el que tuvo menos, ¿no? Sí. Permítame hacer una precisión. Son adhesiones, no votos. Ayer no fue una jornada electoral de votación, fue una jornada de adhesiones, ¿verdad? Y los números, como usted dice, sí, es válido decir eso por departamento. En la página web ustedes pueden encontrar la cantidad de adhesiones que hubo por departamento. Pero tengan en cuenta que es una circunscripción nacional. O sea, se votaba la misma papeleta en todo el país y era un resultado único en todo el país. Claro, no tiene ningún valor el resultado por departamento, en realidad, más que el estadístico. Desde el punto de vista electoral, no. Otros podrán hacer otro tipo de análisis. Exacto. No le corresponde a la Corte Electoral que, como tiene una circunscripción nacional, da un resultado. Obviamente sí, por departamento, pero es un resultado a nivel nacional. Porque, insisto, se votaba a circunscripción nacional. Otro tipo de conclusiones que, por supuesto, se podrán sacar, lo harán los que deban hacerla. No, sí, justamente, simplemente comentar en ese sentido que el porcentaje en Rivera anduvo más o menos por el 25%, ¿no? Es decir, si fuera solo Rivera, se hubiera aprobado la posibilidad del referéndum. Pero es nacional. Sí, sí, está claro. Nosotros damos resultados nacionales y no sacamos más conclusiones que esas. Está bien. Por eso ustedes podrán sacar conclusiones, nosotros no. Una consulta administrativa. ¿Cuánto costó el referéndum? Porque también ayer mucha gente planteó, esta ley ya tiene, este mecanismo tiene ya unos cuantos años, de revisar justamente la posibilidad de este tipo de convocatorias en función de la cantidad de firmas que se necesitan para convocar al pre-referéndum. A la Corte Electoral, al Estado Uruguayo, ¿cuánto le costó una jornada como la de ayer? Primero quiero hacer dos aclaraciones. La Corte Electoral tiene una obligación legal y constitucional y legal, organiza, pide los rubros correspondientes al Poder Ejecutivo para cada acto electoral y es eso lo que debemos hacer. No analizamos si es mucho o poco, ¿verdad? Obviamente somos un organismo que tenemos claro cuáles son las limitantes que podemos tener a la hora de solicitar fondos y somos muy conscientes a la hora de solicitarlos. Eso como primer detalle. Luego, es difícil hacer una evaluación en este instante de cuánto es el costo de esta organización por dos motivos. Hay tareas que se superpusieron con las elecciones internas. Entonces es difícil separar cuando una tarea se hacía solo con dinero que se pidió para las elecciones internas o cuánto para esta instancia. Y a su vez, si queremos hablar del costo Estado, hay algo que la Corte Electoral no puede evaluar, que es cuánto cuestan las días de licencia de cada uno de los integrantes de las comisiones receptoras de adhesiones, en este caso, y de sus suplentes. Porque eso depende del sueldo, del salario de cada uno de los integrantes de mesa, como para poder saber cuánto cuesta una jornada electoral de este tipo. De todos modos, insisto, no es tarea de la Corte Electoral hacer una evaluación tampoco sobre el costo. Nosotros todavía estamos en procesos de que estuvimos haciendo licitaciones que se terminaron la semana pasada. Y eso, yo en estos momentos no puedo decirle, el costo separando lo que no puede evaluar la Corte es tal, porque aparte debiera separarlo también de lo que es en tareas de las elecciones internas. Está claro. Pablo Klappenbach, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego las órdenes. Hablando de los análisis, o de las conclusiones que se pueden sacar, yo ayer miraba desde los colectivos trans, algunas personas ponían, por ejemplo, el siguiente dato, o la siguiente información, que me pareció interesante y por eso lo destaco. Seguramente a muchos ayer les faltaba información. Y esa información hizo que, o muchos no fueran a votar, o algunos fueran a votar en el marco de una campaña que se discutió mucho cuál era la calidad de información que se estaba dando a la hora de promover este recurso para ir a un referéndum para derogar la ley. Fue cuestionado, ¿no? Se hablaba de que era engañosa, de que se decía solo una parte. Bueno, ayer señalaban que, por ejemplo, en Durazno, la Junta Departamental de Durazno recibió a los colectivos trans para que explicaran la ley, hablaran. Hubo una información muy buena, eso se transmitió, después se canalizó hacia diferentes lugares de la ciudadanía. Y Durazno fue uno de los departamentos que tuvo la menor votación en contra, 5%. Algunos querían concluir o inferir que a partir de ese tipo de motivaciones o acciones, que no se dio en todos los departamentos, de hecho creo que Durazno fue casi como una excepción, pudo haber mejorado, si quiere, la calidad de la información y haber tenido algo que ver en ese resultado. También es cierto que esto muestra que hay realidades distintas en Uruguay en cuanto a tipos de sociedades más o menos conservadoras. Yo sé que somos todos muy parecidos, pero evidentemente... No, no, pero hay realidades departamentales. No es lo mismo. Recordemos lo que ha pasado en Cerro Largo, por ejemplo. Y esto además no es ningún tipo de conclusión, por lo menos de mi parte, favorable o desfavorable, simplemente el dato. En Rivera se hubiera aprobado el referéndum. Esos ciudadanos están viendo esta ley de manera muy distinta que el resto de los uruguayos. Es una foto de Rivera, en este caso es una foto de Rivera. Pero está claro que siempre es mucho mejor tener información de calidad, certera, y también conocer los mecanismos, porque aquí muchas veces se planteó en esta dicotomía el hecho de la instancia en la que se iba a votar. Y en definitiva lo que se estaba instando era a dar la posibilidad de que hubiera un referéndum para, si se daba, ahí decir sí o no a la ley. Digo, para conocer también cómo funciona la ley y entender cómo era. Y entender que alguien podría haber ido a votar ayer, no por los argumentos engañosos que se usaron en la campaña, sino por sus razones propias y ser tolerante con eso también, ¿no? Y no, me parece que ayer también se fue un poco duro con aquel que iba a votar. Varios de los que apoyaban, por ejemplo, Goño, Manini y Ríos, no es en contra, decía, de la población trans, sino de alguna de las normas que era lo que ellos querían cambiar. Dar sí parte, pero no el todo de la ley. Y sí poderla discutir. Y evidentemente, bueno, la diferencia de votación de los departamentos, pero también la ciudadanía, y eso hay que, digo, nos toca un poco a nosotros también, ¿no?, que estamos en la tarea de informar, que mucha gente no lo tenía tan claro. Por más que había una cadena, que hubo una cadena, por todos los medios que trabajamos y entrevistamos para ello, había varios puntos que seguían generando, más allá de que de un lado o del otro uno puede explicar los puntos, hasta el cansancio, es decir, esto va a ser así y no así, sobre todo el tema de menores, seguía sin quedar claro la población, evidentemente ahí falta comunicación e información. Por último, decir también que se conocieron los datos y los colectivos trans habían juntado la Fundación Mario Benedetti y allí, a través de un comunicado, expresaron el agradecimiento para quienes aquellos que, bueno, que no se sumaron a la iniciativa de votar. Parte dice que los derechos no se plebiscitan, la ciudadanía demostró que los derechos humanos no se someten a plebiscito. Así es como arranca el comunicado y agradece a los uruguayos por comprender y sensibilizarse con su realidad. Ayer Díaz Figueroa decía algo también que políticamente puede tener sentido y es, a mí me dejaron solo en esto, pero en el Parlamento no estaba solo. Cuando se votó la ley trans, en realidad, muchos de mis compañeros no la votaron. Y en realidad, por lo tanto, no están a favor de esta ley. Y sin embargo, también es válido no estar a favor de derogarla, que es otra cosa, ¿no? Porque la ley ya ahora está aprobada. Bien, y ayer de noche comenzó la tele, el nuevo periodístico... Se...